Por aquí seguimos. Hemos pasado Iuri. Mirad qué zona más elegante. Qué verde está mi valle. Ovejas, vacas, algún becerro que tengo aquí delante. Y el quitanieves. Mirad qué zona más guapa, chicos. Andar en bici es bueno para la salud. Y en buena compañía mejor. Aquí llegamos. Barrerilla. Hemos llegado por la zona fácil. Ese es el puerto que baja abajo a Arduña. Ya veis ahí, en el pivote. Siete kilómetros. Vaya día más elegante. Vaya día. Wow. ¡Buen show nada, chicos! Cómo mora. Wow. que puerto más guapo este hay que hacer resumiendo que chugada cuidado qué guapo mirad qué cosa más elegante qué chulada mirad qué puerto esto hay que hacerlo subiendo y bueno el día es espectacular orduña ahí veis los zig zag las curvas la virgen y el puerto de la barrerilla que es espectacular precioso hay que hacerle subiendo muy chulo por esto libertad ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Uuuh! ¡Y mirar de todo el mundo! ¡No hay más! 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 Gracias por ver el video. 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 Seguimos bajando a la barriguina. Está dura. Hay que tener mucho cuidado que está muy húmedo. Pero mirad que subidas más guapas. Este puerto es impresionante para subirle. Una chulada. ¡Suscríbete! 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 Vamos a la siguiente, ya sabéis, montanguiqueblogspot.com.